...y cuál sería, mi hijo sabe que a mí todo lo que afecte a la familia Nariño me afecta a mí y lo que le pase bueno también, me alegra Eso no tiene ni que decirlo don Bruno, yo lo sé muy bien pero es que, ¿acaso no está tan bien informado? ¿Acaso no sabe que mi padre regresa? ¿Cómo así va a llegar el general? ¡Ay qué maravilla! Con razón esta mañana yo escuché que las campanas doblaban y doblaban Claro, Santa Fe tiene que hacer una gran fiesta cuando llegue el general No don Bruno, papá esta vez va a entrar en silencio No puede ser, el general Nariño entrando en silencio Viene muy enfermo y cansado, además ya le llegó la hora de retirarse a la vida privada, a descansar Ah no, eso sí no, el general tiene que venir a reintegrarse a sus actividades, a dar las grandes batallas Como en los viejos tiempos cuando escribía la bagatela ¡Ay qué tiempos aquellos! Eran los mejores tiempos del periodismo ¡Qué fluidez! ¡Qué pluma! ¡Qué sabiduría! No creo que pueda volver a hacerlo, de veras don Bruno Además, después de la forma como se han portado con él en el congreso de Cúcuta No creo que tenga el menor deseo de volver a sus viejas andadas Bueno, sería una lástima Una verdadera lástima Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia Gracias.